La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A ti honraron los padres de la patria y los valientes soldados Por eso, desde el comienzo, nos diste tu bendición El Templo Votivo fue ordenado construir por el Capitán General y Director Supremo Bernardo Higgins Mediante decreto del 7 de mayo de 1818 Lo hizo para cumplir la promesa de levantar un templo a la Virgen del Carmen En el mismo lugar de la batalla Así ordenó, iniciar los trabajos Pues no debe tardarse un momento en el cumplimiento de esta sagrada promesa Algunos meses después de la batalla Se colocó y bendijo la primera piedra de la Capilla de la Victoria o Iglesia Votiva de Baipú Sin embargo, en 1906, un violento terremoto la destruyó El Congreso Mariano de 1942 Impulsó a que el arzobispo José María Caro Mandara iniciar la construcción de un nuevo santuario El diseño se obtuvo mediante un concurso Que ganó el chileno de origen vasco Juan Martínez Gutiérrez Este, además del Templo Votivo Diseñó, entre otros Los edificios de la Escuela Militar La Escuela de Medicina Y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Finalmente, pese a la permanente falta de recursos El 24 de octubre de 1974 Se inauguró solemnemente el Templo Votivo de Maipú En medio de dolorosos momentos Ocasionados por la dictadura militar Desde entonces, Maipú se afirmó como Tierra de Encuentro Como le llamaron los obispos Dando lugar a las expresiones populares Como bailes religiosos Y espacio para la fe de los pueblos originarios Un momento histórico importante El más importante quizás Fue la visita del Papa Juan Pablo II En 1987 Cuando elevó este santuario nacional A Basílica Consagrada a la Virgen del Carmen Pero hubo un detalle que quedó pendiente El mirador que contempló Juan Martínez Esta obra de poder colocar arriba justamente el mirador Culmina de alguna forma la fase Podríamos llamar constructiva Bueno, nosotros estamos convencidos Que es un regalo para el país Este mirador del Templo Votivo Es un orgullo de Maipú Pero un orgullo también de todo Chile Que nos ubica como los grandes miradores del mundo Como el de la Torre Eiffel Como el de los grandes edificios en Norteamérica En Asia O en el resto de Europa Por eso estamos orgullosos Y por eso los invitamos a disfrutar la vista de todo Santiago Hasta el oriente, la cordillera Hacia el poniente, los campos Hacia el norte y al sur Que disfruten el mirador del Templo Votivo En definitiva El mirador es una obra de gran valor patrimonial Que consolida el atractivo arquitectónico, espiritual y turístico del Templo Votivo La gracia o interés urbano según los expertos Es que hoy termina una parte inconclusa de las obras originales de los años 70 Hoy se termina de construir el Voto O'Higgins Son los ojos de la Virgen A través de ellos Hoy podemos ampliar nuestra mirada Ver cómo hacemos de esta ciudad Un país y un mundo más justo y solidario Y si nos sentimos sin orientación La Rosa de los Vientos No sólo nos acerca espiritualmente a otros santuarios del mundo Sino que nos centrará en Cristo y en los ojos de María No sólo nos acerca espiritualmente a otros santuarios del Templo Votivo